Mi consejo para los jóvenes es prepararse y leer, leer, no dejar de leer nunca, porque ahora con la tecnología precisamente ya todo es un poco más fácil, pero no perder ese sentido de la lectura, de lo que es leer un poema o leer algo, un periódico o leer, pero leer, eso es lo importante. Siempre prepararse porque de alguna manera la gente preparada es la que va a seguir adelante. Cuando la ignorancia te sigue o la tienes aquí atrás colgada, pues nunca vas a avanzar. Entonces, si ellos se preparan y leen mucho, porque mira, yo conozco gente que no tuvo oportunidad de estudiar, pero se comía los libros, ¿no? Y es gente muy culta y no hay nada más satisfactorio en esta vida.